hola hola mi gente linda de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo más como pueden observar pues hoy este día mi gente andamos acá en este bonito lugar conocido como la barranca vean mi gente acá andamos hoy en este día como pueden observar vean ahí pasa lo que es el río y allá va el bus en que veníamos mi gente lastimosamente no tuvimos que bajar antes porque si no vamos a poder aquí mi gente aquí vamos con todos los poderes mostrándoles un poco lo que es este río la barranca le llaman la barranca porque pues como le decíamos acá le llaman la barranca porque vean y huepuyo un gran barranco que está ahí no se ve un gran lo que es un gran barranco y luego caminando hacia el río caminando a lo que este bonito lugar nombre cuando se pone acá en invierno si supieran mi gente a cada vez se caen lo que son los árboles a la calle a veces el peligro es porque pues pueda transitar un carro y en ese momento pues caiga lo que es un árbol va pero acá andamos mi gente grabando y este día como pueden observar estamos con todo aquí con todos los poderes grabando acá lo que este bonito lugar conocido como la barranca en santo domingo de guzmán mi gente acá andamos mi gente vamos a ir a grabar todo allá miren vamos a grabar lo que el río y vean allí pasa el río ve ya pasa el río mi gente al fondo del propio río la barranca y aquí hay que tener cuidado porque pues los carros nos como de vuelta uno no sabe cuando vienen carros de la otra esquina quitamos mi gente grabando ahí va mi compañera aquí vamos con todos los poderes caminando mostrándole todo lo que acá en este lugar se observa primera vez que nos bajamos primera vez que nos bajamos acá para que ustedes vean observen lo que es este lugar si es un poco peligroso porque acá en este lugar se han ido varios carros pues puede llamar ya no hay varios carros hasta el barranco hasta el fondo hasta allá al fondo se va a pasar el río miren por eso es que pusieron este barandal sí y sin mentira mi gente aquí sí apesta como animal muerto ya lo vi de ahí está un animal en la calle muerto dije pero acá andamos mi gente vean está la vuelta que pueden observar acá este es el puente sí el puente donde los carros pasan calle esta calle hacia santo domingo de humán luego san pedro puxtla y acá está la calle que va para sonsonate la calle principal y vamos rumbo al río vamos a ir a grabar al río también acá vamos a grabar mi gente la verdad que hoy este día pues vamos bueno que yo no tengo lo que es todo el día mi gente pero igual acabamos porque estoy haciendo lo observar ahí se observa lo que es el puente sí pero no se ve más bien vamos a bajar un poquito más acá da miedo la verdad un puño de garrabo vamos a ir aquí mi gente si da miedo acá andamos miren mi linda gente y aquí mismo vamos a esperar lo que es el carro para que pues nos pueda llevar hasta sonsonate hoy vamos hasta sonsonate a caminar un rato mi gente ahí a ver que hayamos no ves aquí está horrible ay qué bonita se ve el agua agua cristalina si vean aquí estamos en la barranca conocido lugar la barranca acá vienen también las personas a hacer sopas aquí mi linda vienen a a disfrutar lo que es el lugar para semana santa se llenan acá qué chico mi linda si se ve calidad mira la agua no hombre esta agua es bien clarita vean mi gente qué clarito se ve acá o se observa si allá pasa la sequía al fondo acá andamos mi gente o si que acá no mi gente es una lindura de agua se ve bien cristalina ve y muy heladita vean si está muy heladita el agua es bien rica hacia adelante dicen pues que están los borbollones hacia adelante más al fondo están los borbollones no podemos ir porque andamos nada más mi compañera y yo solo andamos dos y entonces es peligroso caminar más adelante guau que heladita que rica el agua si calidad se ve acá andamos mi gente caminando un rato vean ahí pasa lo que es la sequía al fondo allá arriba observe mi gente esta agua es clarita vean como se observa allá cae agua de sequía hacia arriba está la sequía como pueden observar este río está pero super super limpia la agüita se ve miren hasta el fondo allí la arenita y todo se observa y acá andamos en este bonito lugar de la barranca mi gente acá va la compañera seguimos caminando acá para que puedan ver lo que es la sequía también guau este lugar es bien bonito para venir a pegarse un chapuzón una bañada primer vez que vengo a este lugar mi gente se ve lindo bonito bello hermoso si aunque en el invierno pues acá es un poco complicado porque caen algunos palos hacia la calle y a veces pues el tráfico se pone muy complicado porque en este lugar pues como pueden observar es por decirlo así montaña verdad y como puedan observar acá nos vamos a meter un poco observar como observan allí es el puente allí se encuentra el puente hacia arriba pasan los carros es el puente la barranca que le llamamos así vean no sé si lo alcanzan a ver pero allí se observa mi gente y allá pasan lo que son los carros al fondo pasa el río y seguimos caminando mi gente vamos caminando vean un puente mi gente acá este es el puente pues como pueden observar lo que es en este lugar ya se ha ido varios carros varios carros como ven el banderal el banderal que han puesto aquí no está y se han ido hasta el fondo observen está realtísimo vean está allá al fondo el teléfono no queda ni para chorizo este es lo que es el puente la barranca ve que le hace vuelta acá vamos caminando mi gente vamos para la sequia aunque aquí es bien complicado hacia arriba pasa lo que es la sequia si es bien complicado también son aguas de riego las personas aprovechan lo que es esta agüita mi gente si ya que lo utilizan para regar hortalizas quien conoce la santa amarilla mi gente un animal pasó ahí mi gente y me asustó en serio que estelada me puse como pueden observar acá va el raide pero no lo dieron queremos rai queremos rai queremos rai vamos de rai ahorita pidiendo rai vamos aquí miren a santa amarilla es que ahí da miedo porque vienen carros wow como pueden observar acá se ha ido otro carro si pero no tenemos que ir muy allá se han ido varios carros acá se han ido varios carros pues lamentablemente han habido fallecidos en este lugar si por lo complicado de la calle correcto uy a mano acá nos pasamos andando no hombre aquí aquí si uno no anda vivo le pasan andando aquí los carros y las motos pero acá acá se fue un carro grande en este lugar el que cayó hasta abajo que venía con material y varios carros se han ido hasta el barranco hasta el río más bien todavía pasamos mi gente ya caminando este es el lugar llamado como la barranca hacia arriba pasa la barranca si ya les mostraremos un poco como les decía mi gente esta creo que es la santa maría no se si la conocen esta es conocida como la santa maría todo acá han caído a veces piedras aquí aquí vamos caminando un rato mi gente para poderles llevar estos bonitos videos bonitos contenidos para que ustedes puedan disfrutar en familia con sus amigos pueden compartirlos también ahí con sus amigos a que pues más personas nos puedan visitar compartan compartan nuestros videos mi gente así es activen acá la campanita acá les mostramos lo que es la sequía como les mencionábamos ya estamos en este lugar observen se ve muy clarita el agua wow y ella se mete para allá vamos y acá pues las personas también están lavando lo que es en este lugar riquísima el agua se observa bueno mi linda gente llegamos hasta acá con este bonito video espero que les guste ya que es de nuestro gusto nuestro agrado poderles mostrar lo que son estos bonitos lugares y bueno tenemos que esperar Ray porque vamos para Sonso bueno bueno cuídense no se les olvide suscribirse a nuestro canal como aventureros del campo es un gusto para nosotros gracias gracias bendiciones para todos